En la medida que avancen los días de confinamiento o limitación de la movilidad, lo que esperamos que pase es lo mismo que ha pasado en Santoña. Doblegar la curva, la colaboración del Ayuntamiento de Santander, también de forma mayoritaria de los vecinos y vecinas de la inmobiliaria, aseguran o hacen pensar que la evolución será similar a la que hemos vivido en Santoña, es decir, que después de unos días desde que se decreta esa limitación de la movilidad, la curva sigue creciendo, posteriormente se aplana al cerrarse la posibilidad de contactos y después empieza a descender, que es el motivo por el cual se abría esta misma semana a Santoña.